¡Corran! ¡Corran muchachos! ¡Aquí te lo van a hacer una mierda de esas! ¡Ay, no andas preparado! ¡Las botellas! ¡Las botellas! ¡Mientras retrocede ellos hacen desastre! ¿Están señalando para acá? No, están como que... ...apuntaron para acá, marita. ¡Eso no llega hasta aquí arriba! ¡Capuchino es el guarataro presente! ¡No jodan! ¡Esta mierda! ¡Edificio de misión vivienda! ¡Edificio de misión vivienda presente! El de atrás no lanzaba nada. Lanzaba puro el de adelante. Sí, porque este es el que te deja. Y esas botellas, esas que las dieron en el fuego. Son botellas que tienen... Son montadas en los muertos.